Me siento de moda Me siento de moda Me gusta tanto enloquecer Que enloquecer Y no puedo de ocultar En todos lados me aparecen Con una solución en mi vida Si sucede ¡Eh! 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 ¡ ¡Vaya! ¡Vaya, G! ¡Hélicia! ¡Qué bonito! ¡Ey! 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 ¡Ladrugan atrás! ¡Ladrugan atrás! ¡Ladrugan atrás! ¡Ladrugan atrás! ¡Adiós! ¡Ey! 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 ¡Se le hicieron! ¡Están bien, mamá! ¡Preparados a la próxima, mamá! ¡Oye! ¡Una ley! ¡Una ley! ¡Una ley! ¡Ya se vieron! ¡Eh! 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 ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Songristele más con mi lado... ¡Incuentra! ¡Miあります! ¡Una ley! ¡Eh! ¡Esa! ¡Esta! ¡Em想ado! ¡Vamos a Gaby, a Claudia, a Alfredo! ¡Arriba!